Para beneficiar a niños en su lucha contra el cáncer, cientos de monedas y billetes de distintas denominaciones completaron una fila de 101 metros de largo que la Asociación Mexicana de Asistencia a Niños con Enfermedades Catastrófica logró recaudar en el Kilómetro de la Esperanza. A pesar de no llegar a la meta del kilómetro, coordinadores del evento realizado este sábado señalaron que este fue todo un éxito, pues la intención principal era que los niños de Amanek se divirtieran conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. En el evento, realizado de las 10 a las 17 horas, hubo shows, payasos, cantantes y paseos, entre otras actividades para los niños y sus familias. Y aunque aún no saben cuánto dinero se reunió, la meta para el próximo año será superar la marca de mil metros que se estableció en el debut del Kilómetro de la Esperanza. Con información e imágenes de Ingrid Fuentes, Grupo Reforma.